Hola gente de YouTube aquí es TH, bienvenido en el centro de un nuevo video Y bueno, en esta hora vamos, más bien en este día vamos a tener varias grabaciones Desde grabaciones para un programa de televisión, grabaciones con Ángel Monsiváis, Maleficus, para el Responde TH Y algunas otras cosillas, así que decidí hacer un pequeño vlog que hace mucho Que no lo hacía, maldito cambian Pero bueno, vamos a ver, vamos a, van a acompañarme Un poquito en ese día, a ver que tal, a ver que surge, que sucede Así que sin más perúmulo, vamos para allá Ahora vamos a, oye, ¿tienes alguna tarjeta? Sony Así que las cuadraditas Nosotros nos ponemos de pechito solas Para hacer flotos ¿Para qué te salen los minutos? Nada ¿Qué tal banda de conexión alternativa? Alternativa, alternativa ¿Qué tal banda de conexión alternativa? No es, 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 no es Nos regresamos a la época de mil novecientos ochenta y, ochenta y, ochenta y, ochenta y, ochenta y Y es que resulta que todo lo que habíamos vivido, toda esa épica aventura que tuvimos Para descartar esa piedra tan mágica en la que vivimos durante ¿Cuánto no me ponen? No me ponen ¿Qué tanto me puedo mover para adelante? ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Hasta aquí? Ok Y atrás, cuidado Sí, sí, sí ¿Más este pasito? Sí, no, es un paso Pasito para adelante, pasito para atrás Bien, va No sé, como que se ve tenebroso, no es de mis favoritos O bueno, sí, a veces me parece un poco tierno Pero al principio sí me daba Cus, cus Eso que vieron ahorita fue un poquito de lo que grabamos para televisión Ahorita estoy aquí en el bosque porque estuvimos Íbamos a tener una plática, una reunión con un grupo de scouts Para organizar un evento que tenemos planeado Pero pues finalmente no se pudo dar por debiasas razones Y ahora me estoy trasladando hacia Con Montsevice El chavo con el que grabo el responde TH Así que vamos para allá Estamos esperando únicamente que llegue Montsevice Para irnos a grabar algo con él allá a su casa Sí, vamos a grabar responde TH Y algunas otras cosillas para su canal Así que estén muy atentos Así que volvemos en un poquito más Maldito sol, quema mucho Quiero una toma épica Y así creo que 숫amos Así es Y sé Tú 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 defend Tú Y aquí estamos ahorita con Monsi Vice Que pedo mujer, porque grita Porque hay que, que te escuche la cámara No, como se puede escuchar lo que está diciendo Que hiciste Uy, ya moví, ya tienes algo Ok, y ahora nos estamos yendo a su casa Para comenzar a grabar 3PONDTH Edición número 3, después de casi ¿Qué? ¿Dos años? Hace dos años que lo prometimos ¿Qué? ¿Lo prometimos? Tú también Yo nada más pongo la casa Exacto, tú no has querido poner tu casa Ah, ¿qué? ¿Yo? Y bueno, vamos ahorita para su casa a grabar Vamos a usar preguntas antiguas y algunas Preguntillas nuevas, ¿sí viste nuevas? Yo no me metí a explicar Yo te puse como una cecilla Sí, verdad, no hubo muchas Creo que es el único que te hace preguntas Nada más para llenar No más para justificar, vente a mi casa a grabar Me ama, es lo que no quiere admitir No, ni que fuera, ni que fuera ¿Quieres que ponga la captura de cómo me estuviste ahogando? Ya, ya, ya ¿Qué? 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 Es que se me estaba olvidando de que tengo el programa de radio, por eso me quedé chinga, o te cité temprano y me quedé mierda güey, pues como chingados nos acomodamos, pues te digo que en la tarde, porfa, 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 sí. Voy a ir para que vean todo lo que me subo, me subo rogando sin mentir unos que media hora, para que viniera hoy a grabar, bueno, espero que no me suba a hacer esto, pero es como que, ya sé que vas a omitir el, pero pues ve, unas cosillas, nada. Ah, ¿no ves que no pre? Sí. Ah, me faltó algo súper importante. No sé, ¿te das cuenta que si me pongo una cachucha soy este, igual que es bonito? ¿Qué cuento? No, no, si me pongo una cachucha soy igual. A Mayrani me debes un dibujo. ¿Dónde estás? Se ve. ¿Sabes qué más? Ah, pues va a salir el video, se ve. ¿Fue algo así? Lo tengo caro. O sea, luego, ¿cuándo quítalo? Agáchate, 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 agáchate. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Recuerden que si les ha gustado, me denle al like y no es que ver si... Así como seguirme en todas mis redes sociales. ¿Estás grabando? Baymax hoy morirá. ¿Sabes qué es el video, chico? Que te lo vote así. Me van a votar, güey. Ya dije. Ya no lo he hecho, ya no lo he hecho acá. Bien, todos y nada más. Bueno, el video de ahora se va a hacer acá. Hasta voy a cambiar mi tono de web. 6, 7, 8, 9, 10... ¡No, mamá, me muero! ¡No, no, no! ¡No, mamá, me muero! 13, 14, 15. Lo más que tengo que editaron yo. Ya lo sé. Ya nada más queda tu despedida o no grabas. No, ya. No, no, te odio. Acabamos de... Espérate. Acabamos de grabar el Responde TH. Vamos a grabar unas pruebitas aquí en Omigli. Con Monci Vice. Hasta como se cae un poquito a chida, ¿eh? Che, súper épico. Y nos pongo aquí... No, madre, cámara, no me ocurrió eso. Cámara, tú con la... ¿El qué? Porque no tiene pina, güey, casi, casi. No, casi no. ¿Por qué? No mucho, solo quiero grabar un insertito para... No, 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 no. No, 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 no. No sales. Acabamos de terminar de grabar el Responde TH y un reto para... ¿Dónde estás? Maldito, no te huyas. Un reto para el canal de Monci. Estás atropellando porque estoy grabando en el metro de la calle y me ha empezado a reír. Eh, no creo que te harías. No eres tan malo como yo. Y lo subiría. Sí, por la sombrita también. Es igual, pero que si no está menos. Y terminamos de grabar todo eso. ¿Tu video cuándo lo vas a subir? ¿El reto? ¿Cuál reto? ¿El reto con que grabamos? No hicimos nada. ¿Cuándo lo subes? No voy a grabar, no subo. No grabamos, está loco, no grabamos nada. Ok, vamos. Che se lo subo hoy en ocho. Lo subo mañana. ¿Leele tan rápido? Yo sí tengo compromiso, no sé cómo toques. Lo subo después de medio mes. De hecho tengo un video. ¿Es después de dos años? ¿Qué quieres? Tengo un video que se va a subir en estos días. Que lo grabé, ¿sabes cuánto? Como tres meses. ¿Y cuándo lo vas a subir? ¿Este? ¿Este? Sí. No sé, yo creo en tres, cuatro semanas. Ahí está, de luego. Ahí está. Tenía claro que hoy es el día de la bandera. Ayer fue el día de la bandera. Hoy somos a 25, así que ya le harán ustedes. Salimos a la luz. La pena es que me iba a proponer. ¿Proponer? La pena es que me iba a hacer propaganda yo mismo. De que todos los... Y ahí está, su servilleta estará en un programa de radio. LOL. ¿Y por qué te vienes a hacer spam gratuito aquí en mi canal? Porque sé que me quieres y no lo vas a negar. Lo voy a editar. En fin, y pues ya solamente queda dejar todo el equipo, preparar todo. ¡No me dejes! De hecho, ¿te acuerdas del stripper? Sí. ¿Aquí vive? Ahí vive, güey. No voy a enseñar su caso porque luego le invaden. Un stripper con el que grabamos hace poquito. Y bueno. Que me ando cayendo. Pero la van a venir atropellando, valiendo la madre de caminar por la media de la calle. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? YouTube era atropellado en directo mientras graba. 20 mil vistas. El chiste es que no va a subir. En fin. Y hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado esta pequeña aventura que tuvimos hoy. Y mejor ya dejo de grabar. ¿Ya te caíste? ¿Me trompecé? No me caí. Si fuera exagerado, haría esto. ¿Eso hiciste exageración? Eso sí, hiciste exagerado. Y pues hasta aquí dejamos el video. De Lord exagerado. Lord exagerado. ¿Sabes qué me caí gordo? La gente que llama Lord a la gente. Los que, por ejemplo, salió el Lord papá ese. Me caí gordo que lo anden criticando. Si el único que hizo... ¡Ay! Si el único que hizo fue defender a su hija que le estaban golpeando. Y ya por eso lo traen en la calle. ¿Te vimos que grabaste? Sí. Me caí gorda esa gente. Que piensa que nada más por estar grabando algo lo que dicen está bien. ¿Le di atropello? ¿Sí lo viste? No. Una viejita que hace... Ya ves que si hay gente que hace eso. Ah, no, a ti no te lo dije. Se lo dije a ti mi torno. Y bueno. Y bueno, hasta aquí dejamos este video. Espero que les haya gustado. Yo me he despedido como tres veces, pero bueno. Nos vemos en una siguiente ocasión. Recuerden darle like, suscribirse, se agregó en todas mis redes sociales que por ahí abajo está la descripción en la descripción. Y nos vemos. ¿Dónde están? No sé dónde las pongas. No, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? En tus grandes, Menzo. Ah, maléfico. Sí, maléfico. De hecho, no más tengo maléficas ni si lo ven en. ¿En YouTube? ¿En Facebook? ¿En Facebook? No subo páginas, pero no subo más de coste y así de fotos. No subo más. No subo videos, mío. ¿Y qué tiene? Yo tampoco subo. Yo no subo nada en mi página de Facebook. Oye, yo tampoco subo cosas en mi página de Facebook. Bueno. Sí, bueno que no. Llega gente. Y en YouTube no. O sea, no subo nada. Y al revés. Lo vol. La gente. Lo vol. Y bueno, pues, hasta aquí dejamos este video. Ya es como la quinta vez que me despido. Y nos vemos hasta el siguiente. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.